Es bastante más enfocado Y Lolito creo que va A hacer un cambio, por supuesto Pero no creo que sea El que a él le gustaría, que ojalá que sí, eh Pero no veo A Lolito haciendo aquí un cambio De cojones, ojalá que sí Insisto, ojalá Pero no tengo Mucha confianza en ello Eh... No sé, yo es que Creo que va a ganar Luzu, la verdad Sé que mis argumentos no son Increíbles Pero lo siento así Es que en cuanto vi el combate, bueno, en cuanto me lo dijo Ibai Dije, buah, Luzu va a matar a Lolito Pensé eso Pensé eso en el momento, dije Buah, Luzu lo va a matar Es que lo va a matar, se lo va a comer Que luego igual Ojalá me sorprenda Me encantaría que Lolito saliera y le metiera Tres puñetazos a Luzu Y que el partido O sea, que el combate sorprendiera Me gustaría, eh, ojo Si es